Voy a gozar de mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué si duele una pena Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Y para qué si así es la vida? Y que vivirla Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir Voy a bailar Voy a gozar Vivir, vivir En la garganta ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué si duele una pena? Se olvida Voy a bailar ¡Gracias! 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 ¡Migénse! ¡Gracias! No hay que llorar para que sufrí, empiezo a soñar a reír. No hay que llorar para que sufrí, empiezo a soñar a reír. No hay que llorar para sufrí. No hay que llorar para sufrí. No hay que llorar para sufrí, empiezo a soñar a reír. No hay que llorar para sufrí, empiezo a soñar a reír. No hay que llorar para sufrí, empiezo a reír. No hay que llorar para sufrí, empiezo a soñar a reír.